Hay un llamado a ir a las aguas profundas Hay un llamado a no conformarse con ser el mismo Tú no puedes ser uno más en la iglesia ¿Cuánto bendicen a Dios? Tú tienes que nadar a las profundidades Hasta que encuentre el punto por el cual existe tu vida en esta tierra ¿Cuánto bendicen a Dios? Cuando abrimos ese academia de liderazgo, esos seminarios que vamos a hacer Mucha gente no va a querer venir porque la gente lo que quiere es el abrinco y el salto La hipuma Pero si no hay base Imagínense cuando usted va a construir un edificio Usted hace la base según las plantas que usted le va a poner Usted no hace una zapata para un edificio de una planta Y después, ah mira, ¿sabe qué? Ya como voy por mitad que voy a tirar platos Ah, me leo una, tres, cuatro plantas más Te van a decir, no, porque usted no hizo la zapata para cuatro plantas Entonces hay gente que no tiene zapata, no tiene fundamento Y por eso cuando viene un ciclón se lo lleva con todo Cuando viene una crítica cae por el piso Usted lo ve bien floreciente, bien bonito en el altar Y me voy con él y yo estoy en victoria Pero desde que viene una crítica o viene algo que lo remueve Al no tener fundamento Dice, ya no voy a predicar más porque es que me llamaron feo Ya yo no quiero predicar La gente que actúa, sé porque no tiene fundamento en lo que es la Biblia A su nombre ¿Qué dice ese primer versículo? ¿Qué dice? No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros ¿No sabéis que es templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora donde? O sea, ¿cuál es el templo de Dios? O sea, el tema de esto que le daremos un seguimiento más profundo luego Se llama ¿Dónde vive Dios? Bíblicamente Dios habita en dos lugares Obviamente Dios está en todos los lugares al mismo tiempo Porque Él se llama ovni qué, ovni qué, ovni qué, ovni qué, omnipresente Está en todos los lugares Pero ¿Dónde habita Dios? Bíblicamente en el cielo y dentro de alguien Entonces la Biblia dice Vosotros sois el templo del Dios vivo ¿Vosotros sois el templo de quién? Del Espíritu de Dios, a su nombre A su nombre ¿Quién tiene el otro versículo para que me lo lea? Rapidito, algo rápido ¿Quién lo tiene? Aleluya, el segundo que yo di, ¿Quién lo tiene? Usted, ¿qué dice allí? Cuénteme Si alguno destruyera el templo de Dios Dios le destruirá a él Porque el templo de Dios Porque él El templo de Dios, el cual solo vosotros santo es El templo de Dios, el cual es vosotros santo, ¿qué? Santo es Para yo no está moviéndome tanto Déjame yo leerlo aquí ¿Cuánto me dicen a Dios? Ya me desesperé, a su nombre ¿Cuánto para ganarlo rápido? ¿Cuánto me dicen a Dios? Miren lo que dice Si alguno destruye el templo de Dios Dios lo destruirá a él Porque el templo de Dios, el cual soy vosotros santo es Fíjate de qué habla de destrucción Por favor ponga atención ¿Dónde vive Dios? Es el corto mensaje que estoy dando hoy ¿Dónde mora? ¿Dónde vive Dios? Aquí según la Biblia Según primera de Corinto El primer verso que leemos Dice Dice No saben ustedes Que ustedes son el templo Del Espíritu Santo El otro dice Si alguno destruye el templo de Dios Dios lo destruirá a él Porque el templo de Dios El cual soy vosotros santo es Entonces dice primero que alguien puede destruir el templo de Dios Pero luego menciona la palabra santo Significa que el pecado es el instrumento que puede destruir el habitar de Dios dentro de ti Oiga lo que dice la Biblia No destruye el templo de Dios Porque el templo de Dios son vosotros Y el templo de Dios santo es O sea lo primero que Pablo está diciendo Que lo único que destruye el habitar de Dios Se llama el pecado Porque lo contra a la santidad Es no ser santo Entonces dice el templo de Dios que soy vosotros santo es En una parte de la Biblia dice La santidad conviene a la casa de Jehová La santidad no es para Dios La santidad es para ti Dios no necesita ser santo Para él glorificarse Ni para él manifestarse en tu vida Tú necesitas ser santo Él no Habrá alguien aquí que puede entender eso Entonces miren, miren lo próximo que dice Dice 2 de Corinto 6, 16 Y que acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos Porque vosotros sois el templo del Dios viviente Como Dios dijo Habitaré y andaré entre ellos Y seré su Dios Y ellos serán mi pueblo Son tres versículos o cuatro Que yo quise compartir con ustedes A su nombre A su nombre Lo primero es que tenemos que entender Que Dios cuando Cristo vino a la tierra No vino a ser gente evangélica Él vino a retituir lo que se había perdido Él vino a recuperar lo que el hombre perdió Él vino a posicionar de donde el hombre se apió Ah no están aquí todavía Cristo vino a devolvernos a Dios Y a Dios a nosotros Él es el puente que nos conecta con Dios Para que Dios vive en mí y yo esté en Dios Ponga atención a esto, a su nombre La profundidad más grande de un cristiano O de alguien que viene a la iglesia No es ser evangélico Ni siquiera es ser un cristiano solamente Lo más grande que puede ocurrir Sobre alguien Es cuando se convierte en el habitar de Dios Lo más glorioso de tu vida No es tener un don Lo más glorioso de tu vida Es calificar para hacer la vivienda Donde Dios va a vivir Cuando eso ocurre Tú pasas de anhelar un don A convertirte en el don No, no sé si están entendiendo Por eso es que hay gente Que no importa el ambiente Y la atmósfera con que le entreguen a ellos Ellos habitan Dios en ellos Y cuando ellos pisan La atmósfera va a cambiar de una vez El reto más grande es suyo señores No es leer la Biblia solamente El reto más grande es suyo Es vivir una vida Y un estilo de santidad Donde te convierta En el habitar de Dios En el templo del Dios vivo En la morada donde Dios vive Porque de donde Dios vive Dios trabaja Y si Dios vive dentro de ti Va a trabajar a través de ti El reto más grande es tuyo Es simplemente rendir tu vida Tanto a Dios Que Él pueda habitar en tu vida Y la única condición que hay para eso Ni se llama el diezmo Ni se llama la oración Se llama la santidad Ahora la santidad encierra Ve en muchísimas cosas La primera es apartado para Dios Tú tienes que aprender Que tú no te pertenece A ti mismo Que tú te pertenece Al que te lavó con su sangre Al que te salvó Al que te redimió Tú perteneces a Dios Y lo vamos a ver en unos segundos Están aquí hoy La condición para que Dios Viva en ti Se llama santidad Cuando tú vives en santidad Te convierte en el templo Del Dios vivo Por eso es que tú adora a Dios Porque en el templo de Dios Se adora No están aquí ustedes Por eso es que hará sacrificio De ayuno De diferente cosa Porque en el templo de Dios Se hace sacrificio A su nombre Ser el templo de Dios Significa que Dios vive en ti Yo sé que alguno lo toma Muy liviano Muy corto Pero le garantizo Que cuando alguien Se convierte en el habitar de Dios Los muertos que él le pone La mano van a resucitar Cuando alguien se convierte En el habitar de Dios Cuando abre la boca Profetiza Porque es Dios Dentro de él Haciendo la obra Habrá alguien aquí hoy A su nombre A su nombre Tú eres el puertero De tu vida Tú tienes que ser el puertero Que no deje entrar Cosa que vaya a contaminar El templo Del Espíritu Santo De Dios Ah no están aquí todavía Mira este versículo 616 O ignoráis que vuestro cuerpo Pues es el templo Del Espíritu Santo El cual está en vosotros Donde está el Espíritu Santo Donde está Y porque entonces Tú le dices Ven Espíritu Se supone Que si él vive en ti Tú debes y sale Espíritu Aleluya Aleluya Y está bien la palabra No, no contradigo eso Porque es entendible Ven presencia de Dios Ven tócame Pero se supone Que ella no viene Se supone que ella vive Dentro de ti Catherine Kuhlman Llegaba a un escenario Y solo hablaba Y cambiaba todo Porque ella no era Que tenía un don Es que ella era el don Porque ella se convirtió En el templo Pero para ella Convertirse en el templo De Dios Y para tener la gloria Que cargaba Primero para tener La gloria que tenía Tenía que ser Habitar de Dios Porque donde Dios vive Vive su gloria Donde Dios vive Vive su finanza Vive sus recursos Vive su poder Vive sus milagros Vive la liberación Tú no puedes Tú no puedes Dividir a Dios De su gloria Ni puedes dividir A Dios de sus milagros Ni puedes dividir A Dios de lo sobrenatural Donde Dios camina Camina la gloria La unción El poder La riqueza La liberación Todo está en él Él es el principio Él es el comienzo Y el final Y el final De todas las cosas Porque Caterin Culma De pronto Estaba en un hotel De Florida Dando una enseñanza Sobre el Espíritu Santo En un hotel Mundano Inconverso Que no era cristiano Y había un grupo De evangélicos Escuchándola Y cuando ella pisó Ese pequeñito Habitación De conferencia De ese hotel La gloria Cayó sobre El vidrio En el vidrio Tú veías a la gente Bañándose En traje de baño En la piscina Cientos de gente Ninguno Conocía a Caterin Culma Ni le interesaba Caterin Culma Ni sabían Que ella estaba allí Ella pisa el escenario Y cae la atmósfera Sobre los que están Recibiendo la conferencia Y los que están En la piscina Todos comienzan A caer al piso Se armó un escándalo Tan profundo Que tuvieron que llamar 9-11 Y la ambulancia Sacaba a la gente De la piscina Pensando que estaban Enfermos Y era la unción Que no lo dejaba pararse Un día dando Una conferencia Salió corriendo De un hotel Y pasó por la cocina Y solo porque pasó Caminando Lo que estaban Los cocineros Que ni saben Quien es Caterin Culma Ni le interesaba Quien es Caterin Culma De pronto Todos cayeron Al piso Entonces tu llamado No es solamente Ser evangélico Y ser un religioso Tu llamado Va más allá Ser el habitar Ay santísimo Ya quieren que termine Yo lo sé Su nombre Yo necesito Que alguien Escuche Lo que le dice El ángel A Ezequiel Tus aguas Están por acá Sigue Hasta que Hasta que Te llene Están aquí A su nombre Tú sabes Lo que Lo que tú Llegas a un hotel A Holiday Inn O al Sheraton Y tú vienes De un viaje Y dices Uname O pedame En este hotel Y cuando tú Entres Uy Y por qué Se me paran Los pelitos Y te dice El tipo Es que en el Tercer planta Está durmiendo Caterin Culma Por Dios Escúcheme Lo que estoy Diciendo Ese es Habitar De Dios Ahora imagínese Que Caterin Culma Había sido Una cantante Los conciertos Nunca se habían Terminado Todo el mundo En el piso Imagínese Que Caterin Culma Había sido La ujiel De la iglesia Todo el que La saludara Están aquí Cuanto Bendicen A Dios Hubo un hombre Tan ungido Que 30 kilómetros De distancia De él La gente Se caían A 15 millas A 20 millas Se dice Que cuando Él estaba entrando Al estado A las afueras De la ciudad La gente decía Viene fulano Cambiaba La atmósfera Ahora llega A una iglesia Cualquiera Y la gente Se está durmiendo Roncando Ahí están Muertos El predicador Y la gente Si Seamos honestos No podemos Caer en un Conformismo Por hacer Quedar bien Con la gente Necesitamos Convertirlo En el templo Del Dios Vivo Se le fue la batería Cuanto Bendicen A Dios Ahora Ahí hay algo Que dice No el versículo El último Que acabo de leer Hay algo Hay algo Que quiero Que diga ¿Dónde está? No, no lo veo aquí Aquí está Porque vosotros Es el templo Del Dios Vivo Como digo Dios Habitaré Entre ellos No, pero hay El otro El del 16 Sí, 6, 16 Escuchen eso Porque del espíritu ¿Dónde está? Busquenmelo ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Quién lo tiene? Por favor Que la gente Tienen que irse Ya a comer Dígame No, no, no Como digo El templo No, no, no El otro Está el primero Está el segundo A su nombre A su nombre Esa traducción No, no Dígame, dígame ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué acuerdo hay? No, no es ese Yo di cuatro versículos Cuatro ¿Qué? ¿Dónde está? No, tampoco Por Dios 6, 16 No, es 6 Todo es 6 Necesito eso Mira, el diablo No quiere que leamos ese Pero lo vamos a leer Porque ese es La profundidad ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, porque dice No, cuando dice No, este no es ¿Qué acuerdo hay entre vosotros? Porque soy el templo Del espíritu de Dios No, no es ese Ese es 6, 16 El 6, 19 Es que termina con algo poderoso Que lo quiero ser No No, ese no es Es el mismo Me están dando el mismo Por Dios 6, 19 6, 19 Dice Aquí está Dice Ignoráis que vuestro cuerpo Es templo del Espíritu Santo El cual estén vosotros El cual tenéis de Dios Ahora escuchen Cómo termina ese versículo Rompiendo todo Y que no soy de vosotros Tú no te perteneces A ti El mayor pecado de tu vida Es cuando tú vives para ti No Ahora no lo escucharon Ahora está en el sordo El mayor error de tu vida Cuando tú crees Que vive para agradarte A ti Si vives así Vivirá en depresión Porque siempre encontrará Un problema Que te hará sentir mal Pero cuando vives Para agradar Cuánto me dicen a Dios La Biblia dice Tú no te perteneces a ti Alguien búsqueme Juan 15 Donde dice algo Vamos búsquemelo Juan capítulo 15 Cuánto me dicen a Dios Búsqueme el 15 Póngamelo acá Que dice la Biblia No te perteneces a ti No Yo me voy de la iglesia Ok Le preguntaste al dueño No Porque yo decidí Perfecto Inmediatamente te sales De la vida de Dios Para vivir tu propia vida Mis palabras son fuertes Pero confrontan Pero dan vida a alguien Decidí No predicarme el evangelio Perfecto Le preguntaste al dueño De tu vida O tú crees que eres dueño De tu vida Ese es el gran problema Porque en este país Que Dios lo bendiga Te enseñan tanto A estar pendiente a ti Que tú te crees Que eres dueña de ti Tú tienes que saber Que era una esclava Que tú eras Un hijo del diablo Suena feo Pero vamos a ser honestos A su nombre Porque Si tú hubieras sido Hijo de Dios Desde que naciste No hubiera estado aquí ahora Convertido Todos éramos un hijo Del diablo Hay pastores Espérense Eso suena como raro No ¿De quién éramos? ¿De quién éramos? Todo el que habla mentira Eres de tu padre El diablo So Jesús Viene del cielo Nace como niño Jesús Deja su gloria Por ti Hace milagros Por ti Va al desierto Por ti Muere en la cruz Por ti Resucita por ti Derrama sangre por ti Para comprarte Porque no había otra forma De él recuperarte Él no podía decir Allá lo dámelo No Él tenía que comprar Eso A precio de sangre La única forma De redimir a la humanidad Tenía que ser Derramando sangre Por eso es que El antiguo tratamiento Es una sombra Del nuevo Israel quiere volver A su sombra Yo no Habrá alguien aquí hoy Si ellos van a volver A una sombra Lo que ellos quieren llamar Algo de Dios Es una sombra ya Por eso es que ellos No creen en Jesucristo Porque Cristo les rompe Toda la sombra Y le trae claridad Por eso ellos no creen En Pablo Ni en Pedro Porque Pablo lo confronta Y dice Tanto que se afanan Por el templo Y el templo Son ustedes mismos Habrá alguien aquí hoy Sombra Entonces Cristo vino Y compró por ti Tú eras un esclava Un esclavo Tú le pertenecías A un dueño Llamado Lucifer El Dios del tesiglo Y Jesús vino Y derramó sangre Y compró tu vida Por eso en la Biblia dice En hebreo Uno de los De las epítolas de Pablo Dice que el tomó El acta El papel Que no será contrario Y lo clavó En la cruz del Calvario Exhibiendo públicamente A todos los principados Avergonzándolo Y quitándole Toda autoridad Que tenían Sobre tu vida Tú lo único Que pasó contigo Es que tú pasaste De un dueño A otro dueño De la mano De Satanás A la mano De Jesucristo Ya tú no eres Por eso Pablo Recibe la revelación Más profunda Que Pedro Y dice Como los caballos A lo que tú quieras Pero sobre todo La cosa termina Sabiendo que tú Le perteneces A un dueño Se llama Jesucristo Él pagó por ti No puedes vivir No puedes vivir Para ti Tú Tú reto hoy Y el mensaje Para ti No viva Para ti Dile no vivas Para ti Secreto Catherine Kulma ¿Por qué la menciono Tanto? Porque sus libros A mí me impactaron En una generación Me formaron Había un hambre Uy Tanto libro Que he leído Ella Aprendió Ese punto Y esa es la clave La clave No es un ayuno Es parte La clave Es aprender Para quien vas a vivir Ella se enamoró De un hombre Que no le pertenecía ¿Escucharon? Vivió como cinco años Con ese hombre Predicaba Pero ella dice Yo me sentía muerto Hasta que un día Le dio la espalda al hombre Digo Llegué a amar al hombre Más que a Dios Y un día En California Le dio la espalda al hombre Y se fue caminando Por una calle Y la calle decía One way Un solo camino Dice ella Nunca más volví Al departamento Donde yo vivía Con mi esposo Me fui Ahí Fue que el Espíritu De Dios Dijo Ahora voy a habitar Cuando ella Entendió Que por más Que amara al hombre Ella no tomaba La decisión De con quien Se iba a casar Ella le pertenecía Al que la había traído Ahí es que comienza La explosión De un ministerio De Katherine Kuhlman Tan grande Que afectó Generaciones Enteras Los servicios De la Hermana Katherine Kuhlman Tú tenías que estar A las 4 de la mañana Y la puerta La viana A las 11 15 mil personas Afuera En medio De la nieve Esperándola A su nombre Pero que la lleva A ser esa mujer De gloria Aprendió a vivir Para Dios Por años Vivió para ella El vivir Para Dios Va a significar Morir A ti Morir a sueños Morir a visiones Morir a cosas Que literalmente Te gustan Tú la quieres Pero Dios No la quiere Alguien puede Dar un aplauso A Dios A su nombre A su nombre Vamos Dele el aplauso Al Señor Que está aquí Cuanto bendicen A Dios Cuanto bendicen A Dios Mira Hay algo aquí Muy 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 Pero muy Muy Poderoso No encuentro El versículo Bien Pero está ahí En Guapo Que se me pagó Donde dice Si alguien me ama Guardará mi mandamiento Y si guarda mi mandamiento Mi padre Y yo vendremos Y haremos morada En él Búsquelo Alguien lo tiene allí Porque me gustaría Leerle eso Para cerrar Y despedirlo Para que vaya A descansar A su casa Váyese Con esta palabra Tú des el tema La única condición Para Dios Vivir dentro de ti Se llama santidad No hay Otra Forma A su nombre A su nombre A su nombre Yo quiero que le dé la mano A alguien Y le diga Wow Dile wow Díselo Díselo Wow Díselo Wow Te están hablando Porque Dios Dios te quiere llevar A otras profundidades Mire Lo que me pasó Esa noche Donde Dios Me habla del templo Donde me pasó Esa noche Escuche bien Dios me habló De un hombre De noche Escúcheme En un sueño De alguien Que yo sé Que está un poco Decaído Y Dios Me dio el sueño Donde yo lo veía Sentado en el carro En un carro Y él no manejaba Y yo traté De levantarlo Y pesaba mucho No pude Y cuando hice eso Oí la voz De Dios Dible que me dijo Tú no lo puedes levantar Ni yo lo podré levantar Y dentro del sueño Desperté en el sueño ¿Te ha pasado eso a usted? Y llegué Donde la persona Dije Dios me dijo esto Y la voz de Dios Entró en ese sueño Y dijo Yo lo amo Pero él Él es el que tiene Que levantarse Yo no lo puedo levantar Me chocó ¿Cómo que tú No puedes levantarlo? Porque hay decisiones Que ya Dios La tomó por ti Ahora te corresponde A ti alineate a ella A su nombre Hay gente Que si ellos No son los que disponen A ponerse de pie Se morirán sentados Daniel Dice la Biblia Que dispuso su corazón A no contaminarse No fue que yo le digo A Daniel No te contamines Él decidió No hacerlo La Biblia dice Sed santo Porque yo soy santo No te dice Ven a mí Y yo te haré santo Eso es parte No te dice Vamos a trabajar contigo Para yo convertirte santo Dice no Tú Sed santo Porque tú eres Que tienes ojos Tú eres Que tienes boca Tú eres Que tienes mano Si tú tienes fuerza Para comer Tienes fuerza Para no comer Si tienes fuerza Para mirar algo Tienes fuerza Para cerrar los ojos Así que tú Toma la decisión De cómo Quieres vivir Porque no se nos dio Un espíritu De cobaldía Sino de poder Y de dominio propio Amén Juan Juan donde está eso Venga que lo quiero leer Escuche esto Mire aquí dice Juan 15 23 14 23 Jesús contestó Todo el que ama Todo el que me ama Todo lo que me aman Harán lo que yo diga Mi padre lo amará Y vendremos Para vivir Con cada uno de ellos Ahí entonces Donde afirma Que nuestro Dios Es omnipresante No como le pasó A una señora Que le dijo Señor cuídame la gallina En lo que yo veo a la iglesia Y cuando el pastor Digo El señor está aquí Digo Cógelo Me dejó la gallina sola Y se fue corriendo Están aquí A su nombre A su nombre A su nombre Gloria a Dios Pero hay una parte Donde dice Y vendremos a él Y haremos morada en él 14 21 Perfecto Aquí estamos En el 21 Usted dirá ¿Qué le pasa al pastor? Es que necesito que lo oigan En aquel día Vosotros No, no Búsquemelo por favor 14 21 Es que estas versiones bíblicas Como yo soy de los antiguos No lo entiendo Ok, míralo aquí El que tiene mi mandamiento Y lo guanda Ese es el que me ama O sea, tú puedes pasarte Toda la noche gritando Me ama Me ama Te amo Eres la rosa Más preciosa Del gandín Celestial Estoy en eso Te amo Vigina la que no lo cree Pues yo estoy ahí Te amo Tú puedes pasar la noche entera Gritando con lágrimas Te amo Pero si al terminar de llorar Te va a hacer lo que tú quieras Es como un instrumento De coordinado Un símbolo Que retorne Están aquí Jesús lo dice Claro Y lo dice El que tiene mi mandamiento Y los guanda O sea, hay gente Que pueden tener Saber Que adorar Ídolo es pecado Pero solo tienen el conocimiento Pero se siguen postrando en él Jesús dice Gente que tiene El que tiene mi mandamiento O sea Y lo guanda Ese es El que a mí me ama O sea A Jesús Tú no lo vas a llantar Contra lágrima El domingo que viene Jesús dice No, no, no Es que De lágrima Estoy yo cansado de ver El mundo entero llorar Jesús dice El que guarda Mi mandamiento Ese es el que me ama Habrá alguien aquí Lito para esto Y el que me ama Será amado por mi padre Y yo le amaré Y me manifestaré a él Hay dos niveles De Dios en tu vida Uno cuando él mora Y otro cuando él se manifiesta Cuando él vive dentro de ti Ya él está dentro de ti Pero para manifestarse Tú tienes que sacarlo Tiene que provocarlo Jesús dice No vendremos a él Y nos manifestaremos En él Pero dice El que guarda Mi mandamiento El que me ama Es el que guarda Mi mandamiento Alguien le dijo Señor ¿Cuál es el mandamiento Que debo guardar? Y de eso vamos a hablar Este domingo Los dos mandamientos Los dos mandamientos Que encierran todos Amará a Dios Va a tu Dios Con toda tu alma Con toda tu fuerza Con todo tu corazón Sobre toda la cosa Y a tu prójimo Como a ti mismo Vamos a hablar Del prójimo ¿Qué significa amar A tu hermano? A su nombre ¿Cuánto bendicen a Dios? A su nombre Concluyendo Si quieres salir De la rutina No tenemos que tener Un culto nuevo Todo el día Si quieres salir De la rutina evangélica Trabaja para convertirte En el habitar de Dios Sé el templo Del Dios vivo ¿Sabe lo que más me gusta De Dios? Que Él no tiene Asección de persona El que lo busca Lo vaya El que le toca Él le abre ¿Cuánto bendicen a Dios? A su nombre El humilde Habitará con Dios ¿Cuánto bendicen a Dios? Necesita entender Que tu llamado más grande De ser el templo de Dios Evangélico puede ser cualquiera Y cristiano Puede ser cualquiera Que diga Yo soy evangélico Yo soy cristiano ¿Quién le puede decir Lo contrario? Por lo menos En Santo Domingo Un evangélico Tú lo ves con la falda larga Todo largo Vengo a todo largo Tú lo ves en el camino Y dices Ese es evangélico Ahora no Tú vienes para asumir Y ya tú no sabes Evangélico O no evangélico Porque tú creciste Creyendo que evangélico Lo determina un avestimiento O cristiano Eso cualquiera puede decir Yo soy cristiano Hay teólogos Que dan clase En la universidad Y dicen No yo Yo soy evangélico Porque yo lo que doy clase Pero vivo una vida Desordenada Por eso es que Tú puedes ir a una iglesia Grande Americana Iglesia así Que la gente Oh si que bonito Se ve el coro Pero cuando tú penetras Su corazón tan podrido Fuman Adulteran Se acostaron a las 4 de la mañana Del sábado Viven como le da la gana Pero con Solo voy a la iglesia Y canté en el coro Y no hablo de católico Hablo de cristiano Aquí en cáncer Todo igual Evangélico Puede ser cualquiera Ah no yo soy un salmista Oh si O eres salmista Si porque Porque yo soy profesional Tocando la batería O por eso Si por eso yo soy un salmista Porque yo toco bien el piano Se es un salmista Para el mundo Pero Dios está escuchando Tu sonido Porque para que un salmista Sea original Su sonido Que él produce Tiene que liberar a un Saúl A mi no me mueve nadie Porque canta bonito Dime el Saúl Que tú estás liberando Cuando cante Y yo voy a saber Si verdaderamente Tú eres un salmista Punto A su nombre No se trata de ser solo cristiano Y evangélico No se trata de decir yo soy de casa de Dios Como si fuera un sello No se trata de eso Se trata de que tú eres el Templo del Dios vivo Y habitaré en cada uno de ellos Oiga que palabra Se trata De que ay no yo estoy un poquito Decaída y me siento desanimada Pero el martes con el moreno Predicando yo me animo Se supone que tú debes de estar Con tu cántico por dentro Porque Dios vive dentro de ti Se supone Que tú no vienes a esta iglesia Si eres cristiano Tú no vienes a esta iglesia Para que te calmen la pena Se supone que tú vienes a contagiar A la gente del gozo Que tú tienes durante toda Ahora si no eres cristiano Yo lo entiendo A su nombre Se supone que tú no tienes Que esperar el congreso Siete horas Para tú recibir Ultra revelaciones Se supone que no tiene Que venir un gran predicador Para que veamos milagros Se supone que si Dios Vive entre nosotros Hay maravilla Todos los días Hay alguien que pueda Querer lo que estoy predicando Aquí en esta preciosa hora Hay dos puntos esenciales Que Dios te habló No te pertenece A ti Tú no te perteneces A ti Tú no te perteneces A ti No es que me hablaron mal Y me voy de la iglesia Es que tú no puedes decidir eso No yo no voy a diezmar Tampoco El demonio no es tuyo Es más ni tú eres tuyo A ti te compraron Mira ese celular Como cae en mi mano Así en el unido Jala la cosa para él Ay Dios mío A su nombre Necesita entender Este punto Si esta iglesia Entiende este punto El pastor no tiene dolor de cabeza Porque lo que hará No lo hará para pastor Ni lo hará para nadie Lo hará para el que te compró Para el que tú duengas Aquí hay un terrible problema En esta ciudad Y es que aquí los evangélicos La mayoría creen Que ellos te pertenecen a ellos Vienen a la iglesia por un tiempo Ay que no me gustó Porque no me atendió Como me tenía que atender a mí Me voy para otra iglesia Y se van Lo más grande Que esos benditos hermanos Ni siquiera se despiden Y luego me dicen Yo necesito un padre Y yo necesito un hijo Hoy como que más Él se va a ir de la casa Y no me dice Pa Voy a llegar allí Tú eres hijo Por reconocer a tu padre Pero la mayoría de nosotros Tomamos decisiones Involucramos al pastor Y después que tenemos el lío Venga el pastor Mis palabras son duras Pero es para que Los que me quieren hacer El tiempo Perder el tiempo Se vayan ya Y se queden Lo que dicen Yo soy el Pedro Que aunque la palabra es dura No mire con la multitud Me quedaré Porque aquí me convertirán En el futuro apóstol Y concluyo Diciéndole Esto a ustedes Da pena ver esto En esta ciudad Da pena Yo conozco cristianos Que estaban aquí Y en la noche de ahí De la campaña Lo vi en la fe de Jesucristo Ahí sirviendo ¿Cómo quieren? Yo digo Bueno está bien Pero caramba Ni siquiera me dijeron Adiós pastor Por predicarme Por lo menos dos días Nada Porque la gente Tiene el concepto De que ese es su biblia Que hace lo que le da la gana Con su vida La biblia dice Que tú no te perteneces A ti Como esta generación Ha enseñado Tanta burrada doctrinal Y tanta emoción La gente ha llegado A creer Que ellos toman Decisiones en su vida Sin hablar Con el que se la compró Y esa no es La vida de Dios La vida de Dios Vivir sujeto A Dios Jesucristo Ese era el secreto De su poder Yo no hago Lo que quiero Yo hago Lo que me dice El padre Que haga Jesucristo Nunca vivió Para él Mire como están Ustedes que me alaban Ahora Algunos dicen El pastor Desde el domingo Está duro y culvero Y me voy a poner Más culvero todavía A su nombre Necesita entender Que no Eres uno más Y para marcar La diferencia Tiene que vivir Diferente A su nombre Los pastores Yo hablaba Con un pastor Ahí Y él me decía Pastor Me siento atribulado Pastor Por ahí no vas Dicenme ¿Por qué pastor? Bueno porque hay un domingo Que la iglesia se me viene Y digo Ya lo hice Ya crecí Ya El otro domingo Viene la mitad De la mitad Ahí donde están No se fue en vacaciones De todos los hermanos Hoy para donde no Para Miami Otro para Tranta No quiero ni mencionar No quiero ni mencionar Puebla Porque no vayan a pensar Que yo lo estoy siguiendo A ustedes Y ni siquiera Le dieron al pastor Oren por nosotros Para que Dios Nos cuide En el camino No Al pastor Es mi pastor En la iglesia Ahí para allá Yo sé que sé De mi vida Eso no lo dice La vida Sujetado A Dios Y a vuestro pastor Ay como usted quiere Que yo invierta Mi vida Si usted no se sujeta Ni a Dios Ni a mí No Necesito un padre Y yo un hijo Estamos en la misma A su nombre Quiero que ponga Atención a esta palabra Porque la digo No con ningún tipo De intención Solo uno Desenfocarte de ti Y enfocarte En quien te compró Y en tu llamado Dios Y tu llamado Vale más que lo que sea Y concluyo con esto Estoy concluyendo Hace rato Y sigo de propósito Levante su mano Al cielo A su nombre Baje la mano Usted sabe lo que José predicó Algunos no lo entendieron Pero José predicó Algo sencillo Usted sabe lo que Tiene que venir Una gente de otro país Porque quiere venir A colaborar con nosotros Yo tengo que Partirme la mente A ver quien me lo puede operar Porque aquí Nadie operado Aquí nadie quiere Darle comida a nadie Digo no en esta iglesia Yo me equivoqué En otra Voy a traer a alguien ¿Quién me lo puede operar? Nadie levanta la mano Porque todos Tienen un compromiso Con ellos mismos Pero esta gente Que no son operadores Tampoco son actos Para recibir ángeles Porque ahí le dice Que aquellos hombres Eran operadores Y hasta ángeles Comían con ellos Con algunos Es el diablo Que come A su nombre A su nombre ¿Cuánto bendicen a Dios? Vivimos una vida Tan comprometida Con nosotros Compramos tantas cosas Innecesarias Que ni siquiera Nos sobra Para la buena obra De Dios Tenemos tan comprometido El sueldo Que no podemos operar Una gente Que consume un poco De agua Porque nos subirá El virus Y no lo podemos pagar Por el estilo de vida Que vivimos Por el lugo de vida Que queremos darnos Gente que se quiere Mudar en el barrio De los ricos Con el bolsillo Pobre igual Dejen que el bolsillo Saga rico Y luego mudarse Miren como están Ya se quieren ir Hasta yo me quiero Quitar de aquí Porque ya me están Mirando raro Pero así hablan los padres Los padres no hablan Para motivarte solo Los padres hablan Para transformarte Direccionarte Porque ellos quieren Lo mejor Concluyo con Y vendremos a mirar Y viviremos en él Concluyo con Catherine Kulman Wow A veces este domingo Pongo un video de eso Video tan sobrenatural De la pastora Catherine Kulman Wow Pero que hizo ella ¿Cuál fue el estilo De vida que vivió? Tuvo que sacrificarse Ella misma Y aprende a vivir Y aprende a vivir Para Dios Catherine Kulman La que después que dio La comienza a usar Todos los hoteles Querían que se operara En un hotel gratis Porque el decir Que Catherine Kulman Está aquí Era que todo el público Quería operarse Catherine Kulman Vino a este restaurante Todo el mundo Quería comer El otro día En este restaurante Te imaginas Que llegue a un nivel Donde la nai Diga Oye póngase un té Mío Por favor Esa Catherine ¿Saben cómo comenzó? Durmiendo En los locales De los caballos Frío Horrible Y esa ropaba Con la pajita Con la hierba Que los caballos comían Así comenzó Su ministerio Porque no No lo pedaban En las casas Solamente Dicen Bueno ahí duermen Los caballos Si usted quiere duerme Y ella por amor Aferriqué el evangelio Siendo una jovencita Que podía hacer su vida Ah no yo soy muchacha Voy a casar Voy a hacer lo que yo quiera Aprendió Que su vida No le pertenecía A ella Sino a Dios El primer punto No te perteneces a ti Le pertenece a Dios Conviértete en el templo Del Espíritu Santo A su nombre A su nombre Por eso la semana Pasante y pasada Me trajeron una niña Solda Muda Déalo Eso lo van a subir La gente de Houston Se impactó a Houston Tranquil Puso la gente loca Solda Muda y paralítica De casi siete años Pero como Dios vive Yo ni siquiera Dije una palabra Solo la abracé Y dejé salir Lo que tengo adentro Hablo Poyó Y salió corriendo A su nombre Cuando Dios vive en ti Los milagros para ti Son naturales Es algo normal Porque es algo que sale De Dios A través de ti ¿Cuál es la enseñanza de hoy? ¿Qué Dios te acaba de decir? Que de ahora en adelante Te convierte en su templo Porque Él quiere habitar en ti Oígame Oígame hombre Parece como que le estoy diciendo Que se lo van a llevar De migración ¿Usted sabe lo que yo Le estoy diciendo? Que Dios quiere vivir dentro de ti Levanta esas manos al cielo Hay alguno que dice Y no voy a diezmar hoy Para que el pastor vea Va a diezmar Aunque esté enojada Y después entonces Voy a ir a por ti A su nombre ¿Cuánto le dice el Señor? Yo no estoy perfecto Pero tengo deseo De convertirme en perfecto Yo quiero ser ese templo Donde tú puedas venir Y habitar dentro de mí Mire yo sé que el tiempo se fue Y que la mayoría de los niños De nosotros Tienen que ir a la escuela mañana Soy consciente No soy un inconsciente Ni soy un loco Pero también soy alguien De revelación Que veo el riesgo Que algunos están viviendo aquí El no acercarse a Dios Es un riesgo malo Horrible Están aquí Dile al que te queda al lado Vive Para Dios Es el mensaje Conviértete en el templo de Dios ¿Cuánto le gustaría Convertirse en la casa de Dios? ¡Casa de Dios! No es este templo Que tú Un ejemplo Casa de Dios Eres tú Eres tú Así Bonita Feita Radita Plaquita Goldita Chaparrito Cojo Tuerto Mongólico Eres el templo De Dios Aleluya Te dice la hermana Escucha no me cae bien Y a mí Que me importa Soy el templo De Dios Pero que se ve raro El tipo Pero es el templo De Dios Aleluya Y donde Dios está Todo es perfecto Y todo es bonito Levanta tus manos Al cielo Te dice la hermana ¿Cuál es el templo? 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 Gracias.